Gloria al pueblo de Acevedo, bello símbolo de paz, de trabajo y armonía, de virtud y libertad. Gloria al pueblo que ostenta orgulloso, del tributo el nombre inmortal, y que vela sus nobles despojos, en el templo de Augusto Quedal. Gloria al pueblo que lleva en sus venas, sangre virgen de raza anda aquí, y a la hidalga y ardiente de Iberia, que llevará en sus venas el Cid. Y a la hidalga y ardiente de Iberia, que llevará en sus venas el Cid. Gloria al pueblo de Acevedo, bello símbolo de paz, de trabajo y armonía, de virtud y libertad. De trabajo y armonía, de virtud y libertad.